Al mediodía de este jueves iniciarán los festejos populares de Palmares con el tradicional tope, al que asistirán cientos de personas. Por eso la Fuerza Pública destinará 300 oficiales que andarán por todo el campo ferial. El recurso se concentrará principalmente los fines de semana, viernes, sábado y domingo donde haya mayor actividad. Sin embargo, entre semana no lo vamos a descuidar, siempre vamos a tener recurso en la zona. El recurso es variado, van diferentes modalidades de la Fuerza Pública, va la unidad canina, va la unidad de inteligencia, van los oficiales de policía del servicio normal. En estos eventos masivos, los principales delitos que se registran son el robo de celulares, bolsos o pleitos en vía pública por el consumo excesivo de licor. Es importante que las personas manejen un consumo adecuado de alcohol, en el caso de que vayan a consumir alcohol, que no manejen, porque tanto la Fuerza Pública como los oficiales de tránsito van a tener un intenso operativo para evitar la conducción de personas en estado de ebriedad. Es importante también no descuidar los celulares. Generalmente las personas en estas actividades hablan por celular o colocan el celular atrás en el pantalón y descuidan un poco sus pertenencias. El mayor número de policías estará en los eventos más importantes, como por ejemplo el tope, carnaval y concierto internacional con Charlie Sa.